Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar a ser mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé No estás muy viejo de mí No nos vas de yo en que me lastimá de mí como en ti No te olvidé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!